El futuro del país parece poco alentador. Los recientes decomisos de droga dejan ver la creciente delincuencia. Para el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, esto era predecible. Lo que hemos visto con respecto a la incidencia criminal, llámese por delitos contra la propiedad, por homicidios, por toda esta dinámica de incidencia, lo que hemos visto es una constante reincidencia de los sujetos al actuar. El sujeto que agarramos lo pasamos a los tribunales y a los días está nuevamente en la calle reincidiendo, asaltando, robando, y esto lo que genera es esa sensación de la ciudadanía, de la inseguridad. Porque constantemente, repito, la policía hace su trabajo, pero ahí no existe la contención de que vayan a la cárcel, que estén ahí los años que tienen que estar, sino que inmediatamente salen y vuelven a delinquir. A nivel de seguridad, se está gestionando la compra de vehículos y botes para luchar contra el narcotráfico de una manera más contundente, incluso más que este año en el que ya se han decomisado 25 toneladas de cocaína. Yo anuncié de que iba a haber un mayor trasiego de droga para la región, de que debemos de fortalecer la normativa existente, de que había que cambiar la visión de seguridad de este país, que había que invertir más en seguridad, que había que contratar a más policías. Ya en este momento estamos invirtiendo en la compra de cinco embarcaciones, la compra de un avión, tenemos la donación de dos embarcaciones grandes, tenemos la donación de dos aviones grandes, tenemos la instalación de dos radares, tenemos la contratación ya a este mes, a este momento, 1.500 policías nuevos en un año contratados y para el próximo año mil más. O sea, estamos saliendo del compromiso por el que el Ministerio de Seguridad Pública adoptó esto. No estamos perdiendo la situación, son situaciones difíciles, pero hay que superarlas y estamos haciendo el esfuerzo importante para ello. Gustavo Mata fue claro en decir que el próximo ministro de Seguridad tendrá mayores herramientas para trabajar, por lo que espera que la línea de acción se mantenga.